y llegamos a la playa de punta roca y bueno ya vamos estamos en una playa al sur de lima y la verdad que nunca he entrado a esta playa es la primera vez que vengo pero no se vamos a ver que tal es la experiencia la gente le hace a esta playa en la playa la gente le hace a esta playa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en conclusión, la playa está apto para bañarse y también para venir a surfear y pasarla un rato bien divertido. Y bueno, la playa está en bandera amarilla, aunque no se ve tan bien la bandera, pero sí es recomendable. Y bueno, es recomendable para eso, bueno, acaba de pasar un blooper. Y bueno, me mojo al final, bueno, no me importa, sí llego. Y bueno, apoyenme con un me gusta y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias, eso sería todo. Hasta la próxima.